Volverán a abrir Aquellas puertas que jamás cerré Y lloverá en abril Siento mucho lo que te voy a decir, Rogelio, pero yo ya no confío en ti Pero yo me voy a encargar de recuperar tu confianza para que en un tiempo no muy lejano llegues a verme con otros ojos No, es que yo no estoy tan segura que lo consigas Lo voy a intentar de todas formas todos los días Mira, ha sido un día muy largo y lo mejor será que yo me vaya a mi cuarto No, 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 tú no te vas a ir a ningún lado ¿Por qué no? Porque a partir de esta noche tu lugar es en este cuarto en esta cama, junto a mí ¿Estás tratando de adivinar si mis palabras son ciertas o no? Ese no fue el trato, Rogelio Quedamos en que tú y yo no tendríamos intimidad A ver, si tenemos que hacerle creer a la gente que somos una pareja debemos dormir en la misma habitación No, 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 no Es que estar en el mismo cuarto es que yo pensé que no íbamos a... A ver, te dije que no iba a haber intimidad Pero caramba, los esposos deben dormir juntos ¿Por qué te encanta llevarme la contraria? No voy a permitir que hagas tu voluntad No, no, pero es que yo no puedo dormir contigo No, no podría, no ¿Qué tanto asco me tienes o qué? No, no se trata de eso, no es asco Pero yo no podría estar aquí a... No me hagas perder la paciencia y ya punto Vente No A la cama No, lo siento Lo siento, pero yo no me voy a quedar aquí Aquí no tengo que estar lista para el viaje Me voy a ver, Luna de miel Si no soportas que pasemos una noche en esta habitación En la misma habitación Mucho menos podrás compartir conmigo un viaje De acuerdo Buenas noches ¿Qué pasó, Ana Paula? Nada Ya me vine a dormir ¿Vas a dormir aquí? Dani El acuerdo fue que no iba a tener ningún tipo de intimidad con Rogelio Bueno, eso sí, pero... ¿Ni siquiera vas a dormir en su cuarto? Ay, ¿cómo crees? Eso es lo normal ¿En serio pensabas que me iba a quedar con él? Claro ¿Tú no? Rogelio Yo sé que estás molesto porque Paula no se quiso quedar aquí contigo No soportó estar al lado de un inválido Esa no es la razón ¿Por qué sí? Su hermano ya está libre Eso era lo único que le importaba Por eso aceptó casarse conmigo para salvarlo Pues si así fue, habla muy bien de ella Depende cómo lo veas También puedes pensar que es una interesada Bien, ¿sabes qué? Eso no es verdad Hablas así porque estás enojado Pero es muy noble de parte de ella Lo que hizo por su hermano No, y cuánta nobleza, ¿no? Sacrificarse y casarse con esta pitrafa Por favor, escúchame lo que te voy a decir Si Paula no se quiso quedar aquí No quiero saber nada más de Paula Por favor, ya no me hables de Paula Déjame en paz Déjame en paz Vete ¿Qué haces levantada tan temprano? Eh... No pude dormir en toda la noche Sí, estuviste vuelta y vuelta Perdón si no te dejé dormir ¿Cómo te sientes? Mal Triste Nunca imaginé que así iba a ser mi primera noche de casa ¿Te acuerdas cuántas veces dijimos que sería increíble Despertar abrazadas a nuestro príncipe azul? Sí Y mi realidad es otra muy distinta Gustavo está muerto Y yo me vi obligada a casarme con un hombre que no amo Yo jamás voy a amanecer en los brazos de mi príncipe azul ¿Te gustó? Sí ¿A ti quién te enseñó a nadar? Ah, pues mi papá Tenía más o menos tu edad cuando nos llevaba la alberca Todos los fines de semana, mi hermana y a mí ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Y? ¿Por qué unos papás se mueren antes que otros? Cuando nacemos Dios prende una vela para cada uno de nosotros Y cuando esa vela se apaga Es que tenemos que regresar ¿Y no podemos saber cuándo se nos va a apagar nuestra vela? No Por eso hay que vivir intensamente cada día Uno nunca sabe Y no es que ya no quieras seguir contigo Pero hay que regresar a tu casa Ay, cinco minutos ¿Cinco minutos? Si en cinco minutos, en cinco minutos Ya llevamos veinte de retraso Y si no volvemos a la hora que quedamos Tu mamá ya no te va a dejar de ir ¿Eh? ¿Qué pasa? Lo que sí podemos hacer es jugar unas tibicas O que tú llegas primero a tu casa ¡Bien! ¡Márale! ¡Vente, vámonos! ¡Te voy a ganar! ¡Vename, tres! ¡Una! 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 ¡Tres! Rogelio ¿Qué haces aquí? No vine por ti, amada esposa Vengo por mi fuete ¿Y para qué necesitas tu fuete? ¿Ahora lo vas a usar para correr a mi tía de la hacienda? No es mala idea Pues tendrás que esperar a que me vista Para pasar por tu fuete Ay, por favor ¿Cuál es el problema? Se te olvida que ya soy tu esposo Eres mi esposo solo de nombre Así que salte de mi cuarto ¡No! ¡Salte de mi cuarto! ¡No! Rogelio ¡Salte, por favor! ¡Caramos! ¿Ya hablaste con Paula? ¿Se contentaron? No Solamente vine por mi fuete Fue una tontería guardarlo ¡No! Si hiciste eso está muy bien Ya no pelees con tu esposa Mira, anoche me contó Que no puede dormir contigo Porque, pues Le da pena ¡Ay, por favor, gana! Es una señorita Y se chivea De que la vea sin camisón ¿Tú crees que Paula Nunca haya estado con un hombre? Por supuesto que no Y eso Se nota Piénsalo No es mala idea Que duerman en recámaras separadas Claro Por mi condición Rogelio Por favor Sigue como hasta ahora En tu cuarto Es más cómodo Y para la relación Pues va a funcionar mejor Yo ya no quiero comodidad Demiarte de eso ¿En verdad crees que así Va a funcionar mejor? Rogelio Aunque estén casados No hubo noviazgo Ni tiempo para conocerse Y eso Para toda mujer Es muy importante ¿Cómo quieres que te tenga confianza Si entre ustedes Pues Nunca se ha roto el hielo? Está bueno Un abrazo Veo que no sabes cumplir tus tratos Así que si tú vuelves a usar tu fuete Yo me voy a poner otra vez mi collar Yo en verdad pensé en dejar de usarlo ¿Y por qué no lo haces? Porque para eso necesito que me hagas un favor ¿Cuál? Quiero que empecemos de cero ¿Eso qué significa? Bueno Estarías dispuesta a tratarme de nuevo Como si acabáramos de conocernos Contéstame Estamos casados Nada pierdes con que lo intentemos ¿Sí? Es que no puedo confiar en ti, Rogelio ¿Qué caso tiene? ¿Te niegas a intentarlo? Yo voy a cumplir mi parte del trato Ante la gente seremos el mejor matrimonio Pero pasando esa puerta Olvídalo Yo no hago nada más Está haciéndome injusta ¿Injusta yo? No, no Y menos después de como me gritaste anoche ¿Ves? A la primera haces lo de siempre Golpear con tu fuete Me queda claro que nunca vas a cambiar ¡Gracias! 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 Bendigo al porvenir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abraza los años Me gusta vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!